Hola amores, mi nombre es Isa y espero que se encuentren de maravilla. Como ya pudieron ver en el título, el día de hoy les voy a estar compartiendo mis productos favoritos del año 2020 para cerrar con broche de oro y ya despedirnos de este año, esperando que el 2021 sea mucho mejor y vengan muchas cosas nuevas y nos remastericemos todos junto a él. Así que si te agrada este tema y te interesa saber un poquito más a profundidad cuáles son los productos que siento que se llevaron el trofeo este año te invito a que continúes viendo el video, pero primero que nada gracias por estar en un nuevo video, te doy la bienvenida espero que te quedes por mucho tiempo y ahora sí, ¡comencemos! Ok amores, comencemos porque sí tengo bastantes productos aquí a mi lado que quiero mostrarles y como siempre saben, me gusta contarles un poquito porque es que me gustaron tanto, así que vamos comenzando no sé si irme con algún orden, vamos comenzando por el skin care algunos productos se los voy a complementar mostrándoselos aquí a un ladito o algo por el estilo, porque muchos de ellos ya me los terminé entonces únicamente se los voy a mencionar y les voy a dejar la imagen por aquí comenzamos con los que sí tengo a la mano el primero que quiero mostrarles y que no se les va a cerrado porque de hecho este ya se los había mostrado les compartí un video sobre los productos que considero que valen realmente la pena que compremos en Sephora y este es uno de los productos que les mostré les estoy hablando de esta mascarilla que es de Dr. Brand Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask esta mascarilla, como bien lo dice su nombre, es una mascarilla de noche que tú la aplicas después de haber aplicado tu skin care y te duermes con ella cuesta no tienen una idea de cómo amanece su piel al día siguiente de verdad parece que están tocando la piel de un bebé y necesitas una nada de producto para abarcar todo el rostro y el cuello entonces realmente siento que vale mucho la pena el segundo son estos pads que les voy a ser bien sincera una vez que me llegaron los abrí y dije bueno para que no se queden ahí, déjanlos pruebo, bla 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 son de la marca Fierce & Beauty y como pueden ver dicen Facial Radiance Pads que son unos pads exfoliantes y son Dios mío los subestimé como no tienen una idea para empezar ya lleva tiempo que los abrí y siguen bastante húmedos lo cual me hace pensar que traían bastante productos o sea que están muy bien impregnados y los llevo como a la mitad estos están buenísimos para aquellas personas que se dedican a maquillar profesionalmente con este simplemente lo pasas estás haciendo una exfoliación química entonces me gustaron muchísimo estos definitivamente se los ultra ultra recomiendo la crema hidratante de Neutrogena la Hydro Boost o algo por el estilo y también el contorno de ojos Dios mío esos productos me encantan van dos o tres veces que ya los repongo cada uno y son maravillosos de hecho les paso el tip pero en Costco si ahí venden los dos juntos en paquete y sale mucho más económico yo lo he estado comprando ahí ayuda muchísimo a que mi piel retenga bien el agua la humedad y más ahorita que se pierde muy fácilmente por el frío súper recomendadísimos y también les voy a estar mostrando ese sí lo tengo pero la verdad se me olvidó lo dejé en mi baño es otro exfoliante que de hecho también me llegó en BoxyCharm este exfoliante creo que es mezclado me parece que tiene los dos físico y químico no estoy muy segura pero físico sí es porque contiene partículas muy finitas las cuales ayudan a que te exfolie el rostro con un pequeño masaje pero de verdad son súper súper finitas no siento que sea nada abrasivo por la piel ni mucho menos y además deja una sensación súper fresca en el rostro tipo un poquito mentolada sin ser como molesta o sin sentir así frío ustedes saben y se siente limpio entonces me encantó este producto de nueva cuenta se los voy a dejar por aquí de Skincare creo que más o menos son los que quería mencionarles que no he parado de utilizarlos sí he estado probando otros productos pero no es así como que diga híjole estos tienen que comprarlo porque tienen que comprarlo no siento la necesidad de mencionárselos si olvidé alguno se los voy a dejar en la pantallita pero bueno ahora sí nos pasamos al maquillaje que aquí es donde sí me solté la barda ustedes saben de primers creo que únicamente les voy a mencionar este porque me gustó muchísimo la terminación que deja es este primer de Farsali que es el Liquid Glass deja una sensación tan bonita en el rostro que se siente bastante hidratado pero además de eso deja como una terminación un poquito pegajosita lo cual hace que realmente el maquillaje dure más tiempo entonces me gustó mucho este primer después hay dos bases de maquillaje que de hecho no recuerdo si una de ellas la probé este año pero si no de nueva cuenta se las voy a mencionar porque me encanta entonces estoy hablando de esta de Fenty Beauty que esta es la Pro Filter Hydrating Longwear Foundation esta base de maquillaje me gusta muchísimo mi tono así perfecto yo creo que como pocas bases en mi vida es el número 150 hace un match perfecto con mi cuello mi rostro todo perfecto así pareciera que no estoy usando nada y dejo una terminación muy bonita de hecho ya les tengo una reseña utilizando esta base de maquillaje en una probita que me dieron en Sephora la segunda que les quiero mencionar que no se les va a hacer para nada extraño es esta de Smashbox que es la Studio Skin Full Coverage 24 Hour Foundation es buenísima de nueva cuenta ya les tengo una reseña completa de ella si quieren un poquito más de información esta base cubre hasta los pecados así literalmente es la base de maquillaje con mayor cobertura que yo he probado en mi vida así que si quieren saber un poquito más de ella se los dejo aquí en la etiquetita ¿sale? de correctores este año prácticamente no probé mucho de hecho me parece que el único diferente que probé y que me encantó gracias a Dios es este de la marca Chic Glam que pues no se les hará extraño porque a cada ratito lo ven en mis tutoriales este es el Eye Candy Pro Longwear Concealer es muy bueno deja muy hidratada la zona para aquellas personitas que tienen reseca esa zona o deshidratada es un excelente corrector la manera en la que a mí me gusta aplicarlo es calentándolo un poquito en el torso de mi mano aplicarlo con mis deditos masajearlo un poquito y esperar a que se siente un poco de esta manera agarra mucha mayor cobertura y ya después la difuminó con mi esponjita quito el exceso lo sello etcétera etcétera deja una terminación hermosa y es súper económico además de que vean el tamaño del bote si vale demasiado la pena se los súper recomiendo de los videos que recuerde que tengo probando las cosas o haciéndoles reseña o algo se los voy a estar dejando en etiquetitas para que lo chequen si quieren más información ¿sale? pero como únicamente puedo poner 5 etiquetitas pues las demás se las voy a estar dejando en la cajita de descripción ahora nos pasamos a los contornos y de nueva cuenta no se les va a ser raro de hecho creo que les voy a mostrar varios productos de esta marca porque me han gustado muchísimo este es un stick de la marca también Chiclam me gusta muchísimo para hacer los contornos y se me hace un producto tan completo porque de un lado viene el producto en sí que de hecho la tonalidad me encanta es súper neutral y del otro lado trae una brochita que me sorprendió la calidad que trae de hecho la gran mayoría siempre traen brochitas que no valen mucho la pena y esta sí te sirve si no traes una que a ti te agrade a tu brocha favorita y demás de verdad que sí difumina muy bien el producto y es muy muy bueno siguiendo con esta marca también estuve probando esta paletita fueron de los primeros productos que probé de ellos y le he sacado muchísimo provecho ahí pueden verla prácticamente a todos los colores tiene mucho pigmento pero se difumina muy fácilmente creo que trae una selección de tonalidades perfecta para tonalidades de piel desde muy claritas hasta tonalidades medias probablemente para tez muy muy oscura no serviría mucho pero no estoy segura si ya tienen otra paleta que sea un poquito más profunda pero en sí la calidad del producto es buenísima si necesitan una paleta de contornos estas se las ultra recomiendo y es súper económica otra paleta que también amé y que acabo de probar hace muy poquito tiempo de hecho la tenía guardada en el cajón y no la había sacado es esta de Tarte que bueno aquí ya estamos hablando de lujo simplemente desde el empaque a mí me fascina es un empaque hermosísimo pueden verlo ahí pero bueno de nueva cuenta contiene su espejo ahí como pueden verlo y vean toda la gama de tonalidades que trae que también se me hace excelente los polvos son súper suavecitos muy finitos la calidad es excelente de nueva cuenta si tiene muy buena pigmentación pero se difumina muy fácilmente entonces esta también se las ultra recomiendo es una paleta hermosísima el siguiente también es de Shiglam es este rubor aquí como pueden verlo este es en la tonalidad Tangerine y vean qué bonito degradado tiene este rubor tiene unos ligeros destellitos súper sutiles que al momento de aplicarlos en el rostro realmente no se ven pero hace que la piel luzca muy sana entonces me gusta mucho el efecto que hace en las mejillas además de que siento que es de esos polvos que no te agregan o te crean textura en el rostro y de iluminadores que me sorprendió muchísimo el día que lo probé nuevamente porque este producto ya lo había probado antes y no me había gustado tanto pero esta vez que lo probé me encantó es este de Wet n Wild es una paletita de iluminadores como pueden ver bastante versátil como pueden ver trae una tonalidad rosita que esta yo siento que más que iluminador sí se puede utilizar como rubor no tiene tanto destello como los demás colores o eso siento yo lo utilicé el día que me llegó lo utilicé también como rubor en esa zona y me gustó muchísimo el efecto que se ve en las mejillas pero lo que me sorprendió de este producto en sí es la textura la verdad es que no recordaba la textura que tenía o por lo menos no era la que yo recordaba y realmente casi estoy segura que reformularon la el producto porque pues sí lo sentí muy diferente es un polvo tan finito que al momento de que tú lo aplicas se ve ese glow pero como si viniera de tu piel si estás buscando un iluminador metálico que se vea de aquí a kilómetros este no es pero es de esos iluminadores que no te agregan absolutamente nada de textura que luce incluso húmeda esa zona y que se ve hermoso y desde ese día sí lo he utilizado bastante así que vale y ahora sí nos pasamos a los ojos voy a comenzar con sombras que de hecho sombras sí probé varias incluso también de alta gama pero casualmente las de alta gama no me impresionaron bastante sin embargo estas sí voy a comenzar con las de Shiglam ay Dios ya tiré algo ok voy a comenzar con estas de Shiglam que de hecho no se les hará raro aquí están las que alcancé a probar que me envió la marca y puedo decirles que todas las que vengan en este tipo de empaque o con esta presentación son buenísimas la que compren es buenísima la textura o la calidad de la sombra realmente es bastante estándar en todas ellas ahí pueden ver las tonalidades o sea vean estas tonalidades duocromáticas metálicas están hermosas siento que traen tonalidades de transición tonalidades para ir agregando profundidad una tonalidad prácticamente negra está muy bonita esta otra que creo que es muy versátil para aquellas personas que busquen una paleta como del diario ya me ando emborrando toda o sea también vean es que son súper metálicas las sombras y toda la gama de matas que trae acá puedes hacer muchísimos tipos de maquillaje únicamente con esta paletita de nueve tonalidades y la última que estuve probando es esta que esta contiene tonalidades pasteles y les voy a servir si será me quejé con ganas de probar la azul me parece que es que esa yo la voy a estar encargando más adelante y ya se las estaré mostrando pero es que no no se me rompió no vamos a ver cuál fue la que se rompió Isa y sus burradas tenía que salir el día de hoy Dios mío esperen ok le decimos adiós a la sombra más bonita de la paleta y a la otra vean eso vean eso ay no esta que estaba aquí la amaba con locura ok esta definitivamente la voy a encargar nuevamente ¿te está gustando el video? pues si es así no te olvides te voy a dejar aquí la tarjetita para que vayas y te suscribas te va a llevar directo no tienes que hacer nada nomás picarle activa la campanita ok después de mi burrada de la noche continuamos la calidad de estas sombras es increíble para el precio que tienen se las ultra recomiendo además de que como saben en Shein manejan muchísimos códigos de descuento que de hecho yo tengo uno se los recuerdo por si quieren encargar algo aquí se los dejo yo no gano absolutamente nada de comisión con él ni mucho menos pero ustedes se ahorran un 15% así que ahí se los dejo son buenísimas estas sombras la siguiente paleta que estuve probando y que me encantó la versatilidad la fórmula todo absolutamente hasta el empaque lo único que no me gustó tanto fue el tamaño es esta es esta de Wet n Wild que está hermosa quiero que vean todas las tonalidades que contiene esta paleta y también pueden ver que ya la utilicé bastante nos recuerda bastante a la paleta que sacó James Charles en colaboración con Morphe pero realmente no he probado esa paleta para serles muy honesta pero siento que esta paleta tiene muy buena calidad muy buena pigmentación se difuminan muy fácil las sombras y creo que si es bastante más económica así que bueno oigan creo que me fui más por los productos económicos sin darme cuenta para que vean que realmente ahorita las marcas de low cost o costo intermedio se están poniendo bastante las pilas porque vaya que están haciendo productos que compiten pero directo con los de alta gama y bueno continuamos de delineadores tampoco estuve probando muchos pero uno que realmente me encantó es este de la marca Inglot este es un delineador en gel que Dios mío ahora entiendo por qué tantísimas personas lo recomiendan e incluso dicen que es de los mejores si no es que el mejor delineador en gel del mercado y es que quiero que vean para empezar es un negro profundo totalmente súper mate ahí pueden ver el acabado que tiene así como lo ven así queda aplicado tiene una pigmentación de infarto con poquito producto que tomes la textura es bastante cremosa pero una vez que sella no lo mueves entonces dura absolutamente todo el día es una maravilla la verdad es que este producto es una maravilla tanto para uso personal como para aquellas personas que maquillan profesionalmente se los súper recomiendo este si siento que vale la pena invertir en él hace poco tiempo les compartí una comparación de líquidos mezcladores en este caso les comparé estos dos este es el líquido mezclador de Merun y dirán y sapos cuánto lo usas no yo lo estuve pasando a este botecito que tiene gotero y es mucho más fácil de utilizar para mí a tener el botellón así entonces nada más quiero que vean la cantidad que contiene esto para el precio que tiene está bastante accesible buenísimo y el otro es este chiquito de Inglot que también es un líquido mezclador pero no me pude decidir en mostrarles uno u otro ya tengo la comparación y si van a checarla ahí van a poder ver por qué es que pongo los dos productos si les recomiendo que vayan y chequen ese video ya súper a detalle pero son productos buenísimos si quieren sombras metálicas sombras húmedas hacer sus pigmentos como delineadores de colores metálicos de glitter lo que ustedes quieran estos son indispensables en su kit pero hace poco también les compartí una reseña o una primera impresión de esta máscara de pestañas de Maybelline que es la The Falsest Lash Lifting no The Falsest Lash Lift esa es la waterproof y fue la que puse a prueba en el video que les compartí es buenísima esta máscara de pestañas de hecho la traigo en este momento pero me gustó tantísimo que yo en ese video les comenté que quería probar la versión lavable a ver que tan buena era y ya me la encargué es esta otra y wow o sea las dos fórmulas a mi me encantaron creo que te deja un aspecto con el volumen necesario sin que se vean como patas de araña ni mucho menos las alarga las separa y las deja bastante negras entonces me gusta bastante se los puedo recomendar mucho a mi experiencia ¿verdad? pero de una cuenta ustedes cuéntenme en los comentarios que opinan de los productos que les estoy mostrando cuáles sí les gustan cuáles no cuáles ya probaron etcétera etcétera ¿sale? el siguiente que les quiero mostrar es este de She Glam She Loud Volume Up Mascara y de hecho cuando lo probé lo probé solo en el video cuando se los compartí y se me hizo una máscara bastante extraña porque contiene fibras alargadoras del mismo tono negro de hecho si yo me acerco y les muestro ahí podrán ver que se le ven como si tuviera enredadas pestañas o pelitos ahí bueno pues esas son las fibras alargadoras y cuando yo lo utilice solo como me pinto las pestañas desde la raíz bien para que se impregnen y se vean más largas ustedes saben se me metían las fibras al ojo y era muy molesto entonces yo esta máscara cuando la probé tenía mis dudas dejó las pestañas bonitas desde el principio algo chonky salgo como patas de araña porque si las alargaba mucho por las fibras pero se apeñuscaban todas pero la combinación de estas dos máscaras me ha encantado ojo yo únicamente lo utilizo de medios a puntas para darle un poquito más de alargamiento a mis pestañas en combinación con la otra máscara que les dije porque esta desde la raíz ahí verán con todos los pelitos en el ojo no lo recomiendo pero pues cada quien ¿verdad? cuéntenme y por último amores de las pestañas realmente no sé si lo han notado I don't know pero últimamente en mis tutoriales de maquillaje prácticamente ya no utilizo pestañas postizas eso únicamente es gracias a este producto que de hecho también les compartí una reseña bastante específica probándolo por el tiempo que dice y demás y les voy a ser bien sincera después de ese tiempo sí sentí que me crecieron bastante más y puedo decirles de que funciona funciona ya lo probé en mí mi mamá también lo probó y tiene un pestañón también a mí me crecieron un poco más que a mi mamá pero a mi mamá se le ultra tupieron o sea tiene una cantidad exorbitante de pestañas y yo las tengo muy largas no tengo una cantidad tan 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 como ella pero es un producto excelente y ya por último nos pasamos a los labiales el primero que les quiero mostrar es el de Fenty Beauty me salió en Boxycharm hasta el momento no había probado los glosses y que son tan famosísimos el tono no me mata no soy de tonos como tan transparentes o con tanto brillo hubiera preferido mil veces que viniera el original o los nuevos que han estado sacando pero la fórmula es lo que digo ok ahora entiendo por qué tiene tantísimo auge este producto por qué la gente lo recomienda tantísimo y es porque la textura es única tiene una textura bastante peculiar se siente densa lo cual hace que el gloss te dure por muchísimo tiempo deja una terminación ultra mojada y no se corre no es de esos glosses que si te pasas de cantidad al rato traes todo esto embarrado no 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 con este no pasa eso el aplicador es buenísimo porque en un 2x3 ya lo aplicaste ok realmente no le veo negativas este me quiero comprar los otros tonos y acaban de sacar unos de colores que muero por probarlos entonces esta fórmula se las ultra recomiendo este literalmente lo acabo de abrir entonces está de aquí de milagro porque lo acabo de probar me parece que la semana pasada de hecho en el último video que les compartí les compartí este un maquillaje utilizando este producto este es un gloss de Marc Jacobs y de hecho yo llevaba mucho tiempo queriendo probar esta fórmula pero con otro color este me estuvo saliendo en Boxy Charm también es por eso que ven el color así probablemente yo no me hubiera ido por este tono y menos en una marca tan costosa pero si le traía muchas ganas a uno que es como clarito como color nude con un subtono medio rosita medio carnita que estaba hermoso puesto se ve hermoso se ve súper húmedo de nueva cuenta lo que les menciono del otro pero este es como este no trae destellitos así o sea este es más como una terminación mate en gloss nada más y se ve hermoso no se corre tiene una pigmentación excelente para el tono no te queda absolutamente nada parchudo no te quedan como irregular el color está hermoso si tengo la oportunidad de comprar otro que no me duela tanto el codo definitivamente me voy a ir con el tono que les comento que es más clarito está hermoso este producto y me parece que eso es todo así que bueno amores espero que hayan disfrutado de este video y antes de terminar con el video quiero mandarles un abrazo enorme caluroso lleno de cariño y de agradecimiento porque sigan aquí un año más conmigo y todas aquellas personitas que se han agregado al canal que se han hecho presentes en los comentarios en sus mensajes y demás muchísimas gracias de verdad no saben para mí ustedes son esa fuerza es algo que amo hacer compartirles lo poco o mucho que vaya aprendiendo así que muchísimas gracias por estar aquí les deseo un cierre de año que ya hay que despedirlo y hay que tomar lo mejor de él quedarnos ahora así que con lo que pudimos aprender en todo este tiempo que hemos estado encerrados y demás que nos deje algo bueno como en toda situación por más difícil que sea siempre nos deja aprendizajes así que tenemos mucho de dónde tomar de dónde aprender y pues de verdad espero de corazón que el 2021 venga cargado de cosas buenas eso es lo que más quiero creer confiar y tener la fe de que vamos a mejorar de que vamos a crecer y que va a ser totalmente diferente así que bueno les mando mis mejores vibras la mejor motivación del universo para comenzar bien en este año que no quede por nosotros ni por una mala actitud yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme hasta la próxima chicos los quiero bye bye